Bueno, parecía gol, pero pareció un perrito. Extravenario. Zona 2 del Federal A, Juventud Unida y Defensores de Villa Ramallo. ¡Saca al arquero! ¡Vamos con la contra! Mirá vos cómo hubo esa intersección. ¿Qué nombre le ponemos al perro? A ver, ¿cómo podría ser? No, porque va a ser en alusión a un buen arquero, tiene que ser. Un perro de Ariel Senosiden se llama Pantufla. Pantufla, un gran beso para Pantufla.